El estadio de Santiago La sonrisa del fútbol Así empieza normalmente un día en la vida de Ronaldinho En los campos de entrenamiento del Camp Nou En el corazón de Barcelona Bajo la atención de la prensa Y de muchos aficionados, amigos O simplemente conocidos Es la parte pública de su vida La que aparece cada día en los programas de televisión y en la prensa La atención a los medios es otra constante en su faceta pública Las peticiones de entrevistas se desbordan Y a veces la perspectiva de atender a todos se presenta como una tarea titánica Luego se difumina el personaje y queda la persona Es el camino a casa El regreso al lugar vedado para los periodistas No es frecuente que Ronaldinho rechace alguna foto Algún autógrafo O algún saludo Ronaldinho O Ronaldo Como le conocen sus allegados Se cuida mucho de no decepcionar a nadie Y no parece sentirse incómodo con los inconvenientes de la popularidad Me llamo María Muchas gracias Mucha suerte Como no podía ser de otra forma El camino a casa El camino a casa empieza con música Ronaldinho no conduce nunca Lo hace por él su primo Tiago Que le acompaña siempre El chronicólogo Está antes de todo Escuta de todo Escuta de todo La prioridad es siempre Escuta de todo Escuta de todo La prioridad siempre Escuta de todo Vive en Casteldefels, un lugar tranquilo a las afueras de Barcelona. En la montaña más cinco minutos de la praia, entonces yo adoro vivir aquí, ni me imagino más así, morando en Barcelona ya ni morar aquí para fuera, aquí para mí es perfecto. Por no tener mucha gente, es fácil porque no hay tanta gente, entonces el personal que va allí es el personal que mora aquí por perto, entonces todo el mundo ya se conoce. En su casa casi siempre hay gente. Su hermana Daisy, que se ocupa de su agenda, está permanentemente allí. En cambio, Doña Miguelina, su madre o su hermano Roberto, que además es su representante, viven en Brasil y se trasladan ocasionalmente a Barcelona. También hay sitio para otros familiares y amigos llegados de su país. Hoy Ronaldo va a hacer una excepción. Va a permitir que una cámara de televisión entre por primera vez en su casa y grave como es su vida cotidiana. No, 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 no. Cuando su madre está en casa, la vida parece girar en torno a ella. Doña Miguelina asume la intendencia con normalidad. ¡Cuánta gente, ¿no es? Dez, com nove, dez, a Roberta y a Carla. Nos, dez, dez, dezesseis, dezessete. Dezoito, tengo vinte y pocos de nuevo. Juan José Castillo es quien se encarga de la atención a los jugadores del Barça. Además, es amigo íntimo de la familia. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah, bueno, bueno! ¡La cocina! ¡Fijoada! ¡No, solo feijón! ¡Tú lo haces tú! ¡E tú también! ¿Cuál es carne? ¿Es arroz, feijón? ¿Qué más le gusta? ¿Es más? ¿Basta, más es más formido? ¿El arroz, feijón, el bicho es carne? ¿Qué más le gusta? Pero en casa hay mucha más gente. Para celebrar su cumpleaños, Ronaldinho se ha traído a unos amigos de Brasil. No falta el churrasco. ¿Qué más le gusta? Aquí hay la picanha. ¿No, no? Aquí hay la costela. ¿Este aquí hay la costela? ¿Han? ¿Este hay la costela. Este aquí hay todo. No hay más para les mostrar. E este aquí hay un contra filé. ¿Este aquí hay un contra filé? generalmente va a ser el show y el corazón ahora es tarde el corazón aquí es muy difícil conseguir, hay que comentar no, yo vine en férias en Brasil a su convidio para pasar mis férias en Barcelona que me convidó para venir a Barcelona para pasar las férias con él me dio este presente de férias estoy aquí ya 22 días estoy en domingo fue el aniversario de él y quien le dio el presente fue él es maravilloso es maravilloso pero antes de alcanzar toda esa fama siempre fue igual nunca mudó tanto que él le gusta de esto, los amigos perto el churrasco todo lo que él siempre gustó es, para nosotros no mudó nada porque él se puede ser la misma persona que nosotros conocemos se puede separar bien el hombre público de aquel hombre que tiene un cariño los amigos él consegue dividir bien con nosotros con nosotros él no da nada, nada, nada hoy, los compromisos públicos se han alargado son casi las 4 de la tarde a Ronaldinho se le nota cierto cansancio ¿y cómo va a ir con un rato? son saludo Ya te va! ¿Vem, cara? ¡Más tú! ¡No, no, no te va! Ya me va todo de mis mis tropos en el video! ¡No se va a descargar! Vamos, vamos, vamos a la comida! ¡Exoo! En la mesa están también los integrantes de Samba Trin, un grupo musical al que patrocina el jugador. Con su madre en casa, el mando de la televisión está a buen recaudo. La parabólica apunta invariablemente a Brasil. Es el momento de la siesta. Ronaldinho rara vez la perdona. Luego, su hermana Daisy le pone al tanto de los compromisos inmediatos. Tras el café, le espera otra entrevista. Esta vez no tiene que ver con la actualidad. Va a hablar de su vida, sus seres queridos, de sus cosas, sus costumbres y, por supuesto, de su fútbol. ¡Vamos! 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 Hoy en día no son más futbolistas, son cantantes y son medios de la música, entonces continúo manteniendo un contacto. Y algunos primos ya no tengo tanto contacto, pero como casi todos continúo teniendo la misma amistad. ¡Vamos! 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 La persona que, junto con mi madre y mi hermana, las personas que más me ayudaron, pero yo tenía mucho más. Entonces, esta cosa de estar siempre junto con mi hermano, mi ídolo, mi padre, mi hermano, entonces tenía todo esto que nos dejaba muy unidos. Y somos unidos hasta hoy. Muy bueno. También hablar de esas personas para mí es fácil porque es mi hermano, mi ídolo, mi padre, entonces... No, mi herói. Siempre fue mi herói, mi hermano. Y bueno, iba a ser siempre así. Y bueno, igual, no, mantenemos el mismo contacto con la persona que lleva mis cosas, no es mi representante, que, bueno, habla por mí, entonces, estamos cada día más unidos, cada día más juntos. Mi familia tengo la suerte de tener todos muy juntos, muy unidos, entonces, somos entre tres hermanos, Daisy, mi hermana, no, Roberto, mi hermana, y mi madre, entonces, siempre, siempre estamos juntos. Cuando hay la posibilidad de estar juntos, estamos juntos, porque siempre fue así, nuestra familia siempre fue muy unida y, bueno, y continúa así también. ¿Cómo ganó un caro? Soy el bebé de la casa, ¿no? Entonces, no, ahora ya cambió un poco porque ya tenía los netos que me robaron espacio, ¿no? Pero, pero, no, mi madre continúa siempre, ¿no? Ahora aquí, no está aquí todo el año, entonces, se queda algunos meses ahí y luego cuando vuelve, entonces, cuando está aquí, aprovechamos cada minuto. Es perfecto, ¿no? Comer la comida de mi madre, estar con mi madre, entonces, estar ahí y poder salir con ella, mostrar un poco de la ciudad que ella no conoce todavía muy bien. Entonces, tener a ella aquí es tener el día lleno, es tener, no, un día perfecto. Daisy es mi jefa. Daisy es mi jefa, es la mujer que manda a mi casa, es la que organiza mi vida, entonces, es la que tiene todo. Los horarios, las cosas que tengo que hacer, todo, quien la jefa es, es mi hermana. Junto con mi hermano, mi madre, cada uno en su tiempo, ¿no? Cuando estamos todos juntos es mi madre, la jefa, cuando, ¿no? Entonces, cada uno tiene su papel dentro de la familia, ¿no? Y, entonces, nos vamos muy bien porque cada uno respecta su espacio. Tengo un hijo maravilloso, ¿no? Está en Brasil, João, y, bueno, está muy bien, está creciendo, está, no, está muy bien. Y, bueno, dejó vivir su vida normalmente, ¿no? Yo y su madre no estamos juntos, entonces, tenemos esta vida así un poco lejos, entonces, buscamos estar siempre juntos cuando hay la posibilidad. Pero tener la vida normal, de un niño normal, como yo tuve, entonces, siempre procuro, ¿no? Dejar las cosas así más simples posible y no que preserve, pero vivimos nuestra vida así con una cierta normalidad que a veces no interesa mucho a la gente de la prensa. Mi hijo ya está ahí, le gusta el balón, está siempre ahí bromeando. Para mí es la mejor cosa que tengo. Después de estos años que estoy aquí, ¿no? Hace casi cinco o seis años que estoy en Europa, ya está conmigo prácticamente, ¿no? La gente ya pregunta, ¿por qué que tú marcó y no hace así? Porque yo voy a hacer una foto, pero hace así. Entonces, es una cosa que ya se hace casi como una marca, ¿no? Y, bueno, para mí no hay ningún problema, porque en Brasil también tenemos la costumbre de saludar a gente de esta forma, y para mí no hay ningún problema. Esto viene de una música que tenía en Brasil, ¿no? Era una coreografía de una música que tenía de un grupo que se llamaba Molejo en Brasil, entonces, un grupo muy conocido ahí. Y, bueno, tengo una amistad muy grande con ellos y en Brasil, porque pasaba una época que cada gol que hacía los jugadores no hacían la coreografía de una música, y ellos tenían una música que tenía esta coreografía, ¿no? Entonces, desde ahí siempre que hacía goles siempre iba de esta forma, y cuando venía a París, y ahí, el día que saludé a la gente así, el otro día cuando volví, todos me saludaban así, y ahí no paró más. Y ya, en cualquier sitio que yo pase, todos me saludaban así, ¿no? No entera. Venía de pequeño, porque mi familia también, músico o futbolista, ¿no? No tenía, no, por libre y espontánea, presión, tenía que ser uno de los dos, ¿no? No, porque mi familia, mis tíos, todos tenían, siempre fueron de fútbol y música, entonces yo, yo creciendo de esta forma. Bueno, entonces, en cuanto los grandes estaban jugando al fútbol, nosotros estábamos ahí, a un lado, esperando para jugar. Cuando ellos acababan el fútbol, ellos iban a música, y nosotros quedábamos jugando al fútbol. Entonces yo, toda mi vida, toda, en cuanto fui creciendo, fue de esta forma. Tengo amigos ya aquí en Barcelona que también gustan un poco de samba, de Bossa Nova, de MPV, del tipo de música que me gusta, entonces siempre vienen a mi casa los fines de semana, que es lo que más gusta, hacer una barbacoa, tener la música, que son las cosas que me gustan, y siempre que tengo la oportunidad, me gusta hacer. Sí, son mis amigos, ¿no? Los mismos de pequeño, ¿no? Y continúan ahí haciendo su vida por la música, y yo siempre que puedo hablar, ayudar, hacer algo por él, yo siempre lo hago. Y además son muy buenos músicos, entonces, no, es una cosa que me da gusto hablar, porque son muy buenos. No, ya viene ya una tradición, ya dentro de... Pienso que dentro de la vida casi de brasileños ya viene esta cosa de fútbol, música, fútbol, música, es una cosa que casi todos los brasileños levan. Y en Brasil tenemos ya la tradición dentro de la selección que siempre, la gente que cuida de la ropa, de las botas, siempre levan instrumentos, entonces tenemos casi siempre música y este tipo de ambiente. ¿Eso te apetecería, por ejemplo, hacerlo en el Barça? Acabe en la calle con dos holandeses, un francés, tres catalanes, en vez de empezar a ir a tocar con los... Bueno, ahí hay una diferencia porque son culturas muy distintas, hay muchas cosas que cambian, algunos, ya dentro de Brasil tenemos la misma cultura, los mismos gustos por las mismas cosas, entonces es mucho más fácil. Aquí le vamos muy bien, hay un ambiente muy bueno, y bueno, pero las costumas son culturas muy, muy distintas, pero le vamos muy bien también. Ese es un momento mío, y eso da las gracias por tener salud, por tener mi familia bien, y bueno, tener la posibilidad de hacer mucha gente feliz, es un momento ahí que no tengo mucho que hablar, porque tampoco hablo mucho, eso da las gracias mismo por poder hacer lo que más vemos y hacer gente feliz, sin duda, las cosas que más me gustan. Busco concentración ahí, los momentos de... ¿Qué pienso? Bueno, todo lo que ha hecho en la semana, todo lo que tengo que hacer, los movimientos que tengo que hacer, las cosas que, como intentar leer un poquito el partido antes que empiece, cuando esté en cierta parte del campo, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, entonces intentar no repetir los errores y procurar hacer las cosas bien. Son muy buenos, ¿no? La verdad, tengo un cariño especial por los perros, ¿no? En Brasil tengo ocho, nueve perros, aquí tengo más dos, entonces, no, me encantan los perros y aquí los dos que tengo son... son muy buenos, son muy grandes, pero muy buenos, y bueno... Dos bestias terribles, ¿no? No, 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 hablan que el perro va mucho de cómo es el dueño, ¿no? Entonces, yo soy así, mi perro no podía ser... no podía ser muy bravo, ¿no? Lo dejo todo al balón, ¿no? Y a mi familia, entonces... Y es una cosa que va natural, si tengo el balón cerca... Estoy bien, entonces, no hay cómo estar parado con balón cerca. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una de las personas que más me gusta estar porque mi sobrino se enfada mucho de no salir las cosas bien como él quiere y si queda ahí entrenando hasta que salga, entonces me paso muy bien con él. Es una competición, entonces el objetivo siempre es hacer bromas, decir bueno mira hoy no te maté hoy y tú no, entonces estamos siempre bromeando con balones, entonces es un ambiente perfecto, por eso es que da tanto gusto estar con la selección. ¡Suscríbete al canal! Y ahí la directiva no sabía muy bien reglar las cosas, no me estaba ayudando mucho en la época y ahí ha venido la posibilidad de venir a París y ahí mi familia también estaba dispuesta a dar un cambio en la vida y ahí decidimos todos ir a París. También pienso que esto ya viene ya en Brasil ya es una cosa normal. Todos sueñan jugar en un equipo profesional en Brasil y después venir a Europa porque después de unos ciertos años en donde todos los grandes jugadores brasileños venieron a Europa, todo el sueño de cualquier niño es seguir los pasos de su ídolo, entonces yo también me imaginaba siguiendo los pasos de Ronaldo, Rivaldo, Romario y entonces cuando Pinto la ha venido la posibilidad de salir por primera vez, no bueno, miramos bien y bueno, pues no me arrepiento de nada. Fue muy bueno, aprendí mucho, crecí mucho ahí, salir por primera vez, cambio completamente de vida, idioma muy distinto del mío, una cultura muy distinta de la mía, entonces todo muy diferente, una forma de jugar muy distinta de la que yo estaba acostumbrado, entonces primero seis meses, muy complicado te acostumbrar con todo eso, después fue, no mejorando las cosas, pero ahí aprendí muchas cosas y bueno, estoy en el nivel que estoy hoy porque pasé por ahí y aprendí mucho. Nunca pensé de esta forma, no, en ser bueno, no ser bueno, mi pensamiento siempre fue en ser feliz, no, y para mí lo más difícil cuando salí ahí del gremio fue que me quedé cinco meses casi sin jugar, no, porque fue la justicia, no sabía, bueno, va a volver a jugar, no va, y las semanas iban pasando y bueno, no, semana que viene tú vas a jugar, y venía el final de semana y yo no jugaba y para mí no jugar es lo peor que puedo pasar, y de esta forma fueron casi cinco meses, entonces para mí hasta fue la parte más dura, y al mismo tiempo fue bien porque estos cinco meses que no jugaba fue el tiempo que pasé por la adaptación, entonces no fue tan mal así, pero la parte más complicada fue quedar todo ese tiempo sin jugar. Me acuerdo, mi madre me ha dicho, y yo no me criaba porque no, fue una situación muy diferente, porque jugábamos la final de la liga del campeonato paulista, final del campeonato del sur, del gaucho, final del campeonato carioca, y la lista para la selección ya tenía salido ya diez días antes, y jugamos la final, salimos campeones, pero en la misma hora jugaba en San Paulo, Corinthians y Palmeiras, me piensan, y un jugador ha tenido una pelea en este partido, y este jugador fue cortado de la selección. Pero yo como estaba festejando el título, ni pensaba en otra cosa que no sea, no estaba en la lista para la selección, no tenía nada, y bueno, ahí hecha toda la fiesta, y el otro día por la mañana fue cuando decían, no, va a ser cortado, y llamamos, no, el jugador del gremio. Y ahí mi madre despertó, tú vas a la selección, y yo digo, ah, selección, si la lista ya fue, no, en serio, ha tenido una pelea ayer el partido, y cortaron a los jugadores, Gilson, y tú vas para su sitio. Sí, sí, pero no me creí, y después teníamos una comida de equipo, cuando venía ahí, ahí ya estaban todos en la prensa, que piensan, era selección, y ahí, y el mismo día por la tarde ya me fui a selección. Para mí todos los títulos son especiales, y bueno, el mundial es la competición más grande que hay para un futbolista, y tener la posibilidad de ganarla es lo mejor, tantos jugadores de tanta calidad pasaron por esta competición y no tuvieron la felicidad de ganar, y yo a 21 años, 22 años, tener la posibilidad de participar por primera vez y ganar para mí era algo muy, muy fuerte, entonces para mí fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Bueno, no me acuerdo exactamente de todo, pero son momentos que son especiales, porque ahí te pasa una película en la cabeza, no, todo lo que pasó para estar ahí, para poder disfrutar de ese momento, entonces, después de todo eso que pasó, poder celebrar, la gana que da es que no se acabe, entonces todos los títulos son de esta forma, cuando tienen el objetivo, ahí ya cumplió con todo, es la mejor parte. ¡Vambora gente, ahí! Final gente, no tenso de ahí más no, no tenso de guardar energía, dar todo, ir con todo gente. Todo mundo respeta Brasil, mas se a gente chegar lá dentro e não fizer por onde ser respeitado, ninguém respeita não, desde o primeiro minuto, desde a primeira bola, aqui ir con todo gente. Vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria, para que ninguén saia machucado, que todo corra bem. ¡Vambora gente! ¡Vambora gente! ¡Vambora gente! ¡Vamos rezar o céu! Sanificado seja vuestro homem, ven annular ao vosso reino, seja feita a vossa vontade! É outro sueño realizado, ¿no? Sempre me imaginé venindo a jugar en la selección, de poder, ¿no? Jugar ahí, ser el número 10 de la selección, es una cosa que siempre ha venido conmigo porque siempre jugué con el número 10, en las selecciones de pequeño, entonces esto ya venía y ha venido y después, ¿no? Venir a ser capitán de la selección, y ser campeón, ser capitán y tener todos los sueños, básicamente ahí cumplido. Para mí fue también un momento extraordinario y peor por encima de Argentina, que es uno de los rivales más, que más hay, que más tenemos rivalidades de Argentina. Entonces ganar contra Argentina en una final y realizar todos estos sueños y objetivos fue un momento especial. No, la selección es lo mejor que hay, estar en la selección. El objetivo más grande siempre es este, para un brasileño, dedicarse al club, hacer su mejor al club para poder estar en la selección. Por lo menos para mí el objetivo siempre fue de esta forma, no estar en la selección significa estar en una de las mejores selecciones del mundo, estar en la elite del fútbol mundial. Entonces el objetivo siempre es... Zico, Rivelino, Pelé, Maradona, mi hermano, fueron los jugadores que yo siempre acompañaba y yo crecí mirando, porque fueron los ídolos de mi hermano, y mi hermano era mi ídolo. Entonces yo miraba mucho lo que hacía mi ídolo, que en casa era mi hermano. Entonces los ídolos de mi hermano pasaron a ser mis ídolos y siempre fue de esta forma. Tenía mucha calidad, ¿no? La calidad que tenía y me encanta. Hasta hoy, ¿no? Mirar los vídeos de las faltas que sacaba, que era impresionante, ¿no? Mirar ahí Maracaná lleno y ir ahí con la camisa de Flamengo, hacer los goles de falta que hacía, era fuera de normal. Para mí la elástica de Rivelino, o sea, no, fue la primera vez que he visto un jugador hacer este drible, y desde ahí yo digo, bueno, yo quiero hacer, quiero hacer, y hoy en día hago de vez en cuando, no. A veces sale bien, a veces no, pero, no, es un drible que me encanta hacer. Solo por vida, solo por vida, pero este no tiene que decir, no sé, sino que damos aquí un mes diciendo todas las caridades que tenía, no se puede parar de decir. A ver si, no, todo, no. Te viste emoción, hombre. Maradona ya he visto jugar, entonces, es un otro tipo de admiración distinta, ¿no? He visto el Mundial y después delante acompañaba y la tele pasaba y la Liga Italiana, Careca y Maradona tenía, entonces yo he visto más cosas de Maradona. Y bueno, son dos que jamás el fútbol va a olvidar. Sí, escuchar el elogio de cualquier persona es bueno y cuando viene de un ídolo, una persona importante o un gran jugador, como es el caso de él, es aún más motivante para continuar peleando. Para mí también me encantaría estar ahí el día a día, tener la posibilidad de jugar en el mismo club que él, sería la realización de más de un sueño porque él es Ronaldo, Ronaldo, ¿no? Entonces, ya cada día que pasa tengo más respeto, no solo por el jugador, pero el hombre que es, por el ejemplo que es, ¿no? Tener ahí tantos jugadores de calidad en su país y todos ellos respetar a una persona como él, tantos mundiales, tantas finales mundiales, tantas veces campeón mundial, ¿no? Todos los títulos posibles ha ganado con clubes, con selecciones y aún continúa, ¿no? Con la misma, la misma forma, con el mismo carácter, pienso que es un ejemplo a seguir siempre. Esto fue con Sandro, ¿no? Yo tenía, ¿no? Tengo una amistad muy grande con él y un respeto muy grande, siempre nos llevamos muy bien. Desde el tiempo que llevaba Nike y siempre mantenemos una amistad. Y un día me habló, no, puede ser que un día vaya para el Barça. Y yo, wow, bien, ¿no? No, pero te hablo de ser, si voy al Barça te llevo conmigo. Y yo, sí, sí, pero no, yo pensé que no iba. Y yo, sí, sí, Sandro, está bien, porque siempre tuve una amistad muy grande. Y yo, sí, sí, Sandro, sí, sí que va al Barça, sí, seguro. Y bueno, y luego después me habló, ¿no? Ahora, en serio, estamos ahí y no estoy con Laporta y los demás directivos y hay la posibilidad de que la cosa vaya en serio. Y bueno, yo ya tenía, no, ganas de cambiar un poco, de salir un poco del París y tenía otras cosas, no, ahí un poco arregladas. En la época tenía cosas para ir a Manchester, a Madrid, a otros equipos. Y ahí después pintó la posibilidad en serio de trabajar con amigos, de vivir en una ciudad como Barcelona, de seguir los pasos de mis ídolos jugando en el Barcelona, entonces todo esto fue perfecto, ¿no? Pienso que venía el Barça y un momento de que de muchos cambios, ¿no? Todos tenían ganas de cambiar un poco la imagen del club, de hacer con que el Barça volviera a ser un equipo campeón, entonces, no, cuando me llamaron, bueno, tenemos este proyecto así para seguir. Tenemos el primer año, volver a disputar grandes competiciones, que es la Champions, estar ahí. Y bueno, esto pasó el primer año, el segundo año, no, ahora vamos a traer más jugadores y vamos a pelear por el primero título. Queremos la Liga, ir lejos de la Champions y conquistamos. Y el otro año era, no, continuar ganando la Liga y seguir a ganar la Champions. Y bueno, todo aquello que teníamos planteado está siguiendo muy bien y bueno, de esta forma todo fue perfecto para mí. El gol me acuerdo porque fue un partido distinto, ¿no? Mi primer partido oficial y estas cosas y no, mi primer partido oficial, yo a jugar después de las 12 de la noche, era ese partido. Me acuerdo que me impresionó ya cuando venía, yo digo, partido a las 12 de la noche, no va a tener mucha gente y estaba lleno, yo digo, ¿no? ¿Dónde vamos ahí? Así, de esta forma y bueno, ya cuando el partido empezó, el primer partido ya marqué un gol y bueno, fue un gol donde... Fue un buen gol, ¿no? Y a partir de ahí ya no paro más. Sí, también fue un partido, ¿no? Difícil, ahí estaba complicada la cosa y ahí faltando un minuto para acabar, salía también. Fue un gol que fue especial también. Me acuerdo de recibir el balón y me ayudaba ahora. Tiene que ser ahora. Y fue que me acuerdo de driblar y cuando el balón se quedó bien para golpear solo. pero lo demás no me acuerdo de quién estaba delante o atrás no, no me acuerdo no, y fue una jugada muy muy distinta, ¿no? que tenía poco espacio y a mi intención fue de hacer una asistencia o, ¿no? tenía un jugador por la frente y me acuerdo que un jugador de nuestro equipo pasó y yo fui a tocar el balón pero el otro jugador estaba delante yo buscaba una solución y no venía, entonces estaba buscando y fue cuando no había visto así tenía solo un hueco así y el balón estaba buen así para golpear de punta y salió bien fue también un partido, ¿no? duro, ¿no? y también fue jugada, ¿no? el tipo de jugada que me gusta, ¿no? cuando estoy cerca del área y no, intentar ahí ir con fuerza y velocidad para poder hacer el gol entonces el tipo de jugada que me encanta hacer también después de la jugada acabó bien ahí fue no, un partido también especial no, por marcar por no, por esta cosa toda y decir, bueno un jugador de Barcelona salir aplaudido ni el Bernabéu entonces todo esto también marcó mucho me acuerdo también es que deco me toca el balón yo voy uno contra uno ahí consigo pasar y da tiempo de jugar el balón para para el otro lado donde no estaba Casillas esto es gracias a mi equipo ¿no? a mis compañeros de equipo de selección entonces cuando se tiene una la posibilidad de tener un año conquistando títulos cuando la equipo va bien va bien para todo y bueno fue de esta forma tanto con la selección como con mi equipo y después las cosas vinieron naturalmente ¿y cuando ya tienes todos los títulos? ¿qué? da ganas de conquistarlos todos ellos otra vez porque es un momento fantástico ¿no? cuando se vive un momento así te da ganas de pasar por momentos así diez veces más cinco veces más cuántas veces más pueda ¿no? entonces también tener pasado por ese momento lo que me motiva también a volver a estar bien para poder pasar otra vez por eso que sí una de San Patrick que también tiene todo que ver con mi vida con mi historia y bueno tener una música que yo hago la participación con ellos que es una música que habla mucho de cómo es mi vida de cómo soy con mi vida con mi vida encontrará saída para no ser más un sorprendedor comendo sarquenha jogando na linha para ser lo que yo soy con mi vida que yo soy 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 ¡Ese samba está muy bueno, mi hermano! Continua con la misa. ¡Eres samba!